Muy buenas a todos, desde HamnubisGamerDoardo nos encontramos en un nuevo vídeo, por fin estamos con el Total War Warhammer 2, por fin, ya lo tenemos en nuestras manos, tenía muchísimas ganas. Vamos a empezar una campaña con los altos elfos y vamos a usar a Tyrion. En principio iba a utilizar a Teclis, pero prefiero tener un general, un héroe más cuerpo a cuerpo que más de magia, que Tyrion es más mágico y tal. Sé que es una tontería porque puedo cogerme otro héroe y tengo que sacar una espada y tal, pero prefiero que el principal como tal sea de espada y además quiero que sea la facción de Lodder, ¿vale? Lo siento si digo malos nombres porque no tengo ni idea de Warhammer, pero vamos a empezar ya la campaña. Un enigma para los hombres y los dwarves, que los conocen como los altos elfos. En el centro del gran océano está Ulthuan, un paradiso creado por los viejos. Pero cuando las puertas estrellas se desplazaron, los demonios se desplazaron el planeta morto. Todo fue perdido hasta que Anerion, el defender, se desplazó. El primer reino de Phoenix vanquistó los demonios. Con el ayuda de la maja de Calador, el dragontamor. Es Calador y sus elven mages que crearon el gran Vortex. Un gran Vortex. Un gran Vortex que se desplazó la magia de la magia de la demonia. Un gran Vortex que se desplazó la magia de la magia de la demonia. El dragón de la maja de la maja de la maja. El dragón de los dos tails escogeó como un omen. Pero esta vez, su día se desplazó la gran Vortex. El dragón de la maja de la maja de la maja de la maja. La maja de la maja de la maja de la maja de la maja. Si debemos llevar todo el Tierra en la maja de la maja, si debes. Un gran Vortex que se desplazó. Far more than we have. Then we find more. Make ready your ritual, Loremaster Talarian. You will have your fragments. I shall start the search in Lustria. Lustria? My brother will search here, in Ulthuan. Why do you care so much about the greater world? Why do you not? Stay here, brother. Protect Ulthuan. But I venture beyond our borders. And while you medal in far-flung continents, I will ensure you have a home to return to. Vale. Pues nada, chicos. Tenía muchísimas ganas de que llegase ya este día para poder jugar al Warhammer 2. Tengo que decir que no he probado nada del Warhammer 2. Simplemente he hecho una batalla histórica con los altos elfos. La que luchas contra los elfos oscuros la gané. No he hecho nada más. O sea, no sé cómo van las campañas. No sé qué hay nuevo. Obviamente he visto los gameplays que han sacado los youtubers españoles como Hugo Dester. Perdón. O Mayor Cete también. Que los han sacado antes de que saliese la fecha del juego. Pero lo de los rituales y todo eso todavía no sé muy bien cómo va. Sé que al principio... Bueno, es una campaña normal. Luego hay que hacerle un poco más caso a los rituales y tal. Eh... Pero bueno. Habrá que ir viendo cómo... Cómo funciona con otras campañas. Con esta también. Avanzar todos juntos. Y esas cositas. Así que a ver cuánto tarda en cargar. Tengo todos los gráficos al máximo. En teoría tiene que ir perfecto. Así que vamos a ver qué tal... Qué tal va el juego. Porque han dicho que ha cambiado muchísimo los gráficos. O sea... Muchísimo entre comillas. Que se nota... Que hay un cambio que se nota del 1 al 2. Eso me parece genial. Que hay cambios también en las mecánicas de juego. Que las facciones molan un montón. Que son muy diferentes entre ellas. A lo mejor las que más se parecen son tipo... Los dos elfos. Elfos oscuros y altos elfos. ¿No? Sería lo más lógico entre comillas. Que se den... Que se parezcan más por ejemplo esas dos. Que los hombres lagarto y los scavens. ¿No? Los scavens. Y... Y eso. Ya está a puntito. Siempre me tarda muchísimo esto en arrancar. No sé por qué motivo. Vale. Ya estamos aquí. Vale. Ya estamos aquí chicos. Vamos a comenzar la campaña. Están atacando Ulthuan. Y el gran vórtice corre más peligro que nunca. Vale. Ahí tenemos a nuestros enemigos. Y... Vale. Los druchis nos invaden. Mecánicas del juego. Vale. Influencia. Las facciones de los altos elfos. Ganan influencia. Cuando los acontecimientos políticos. Les son favorables. Y podrás emplearla en intrigas palenciagas. Y al reclutar a señores y héroes más poderosos. Vale. Estoy por eso. ¿Qué es esto? Eh... Intriga en la corte. Eh... Los altos elfos pueden gastar su influencia en intrigas en la corte. Tratos acordados entre susurros. Que mejorarán o empeorarán las relaciones diplomáticas entre facciones. Vale. Eso sí que lo sabía. Los altos elfos emplean los tratados comerciales para espiar a sus socios. Las facciones de los altos elfos conseguen una total visibilidad del territorio de la facción con la que estén comerciando. Uff. Eso mola muchísimo, eh. Vale. Les han asignado una misión. ...con las potencias extranjeras mediante la diplomacia, mi señor. Sopesa la situación con cuidado. Antes de... Tenemos un pacto de una agresión con esta gente. Y está empeorando. Vamos a ver qué podemos hacer con estos. Eh... A ver. Quítate. Pacto de una agresión. Aceptan. Acuerdo comercial. Aceptan. Acceso militar. Aceptan. Guau, perfecto, eh. A ver estos. Nada. Estos no van a querer nada. Estos... Ah, bueno, espéte. Aquí había unos... Aquí. Pacto de una agresión. Acepta. Acuerdo comercial. Acepta. Uy, perdón. Y vamos a ver este. Acceso militar. Acepta. Guau, hemos empezado muy fuerte, eh. Eh... Vale. Somos la facción con... Número 11. Estamos en guerra contra... Estos de aquí. Vale. Vale, pues a ver. Eh... Tendríamos que atacar aquí. Digo yo, ¿no? Supongo. Tienen... Tienen... Bueno, tienen un poquillo de guarnición. Llego. Llego. Vale. Antes de nada... Eh... Si mejoro esto, me consume algo. Ingresos todos los edificios. Vale. Me ingresa cosas. O sea... Mejora. No me hace consumir nada más. Y antes de atacar estos, vamos a pasar un turno. Eh... Vamos a pasar... Dos... ¿Cómo se llaman? No me sé los nombres. Lanceros. Lanceros simplemente y arquero. Vale. Ya está. Eh... A ver. Mis ciudades... ¿Dónde están? No. Vale. Eh... Lo tengo roto. ¿En serio? Pues no me he dado cuenta. No sé qué pone que tengo roto. Ah, vale. Esto. No. No, 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 no. No, esto es para demoler. Me he equivocado. Vale. Eh... Intrigas en la corte. Tecnologías. Vale. Eh... Vale. No puedo investigar absolutamente nada todavía. Porque necesito el que... El que... Este edificio. Vale. Vale. Como veis, el primer turno lo voy a pasar un poquito así mirando. A ver, Ritos. ¿Qué es? Eh... Invocación de Baul. Invocación de Suir. Invocación de Joes. Invocación de Isa. Vale. Eh... Intrigas en la corte. No tengo nada tampoco, así que no puedo mirar. Vale. Puedo hacer lo que quiera entre las facciones que quiera, ¿no? Supongo que serán las que yo conozca, obviamente, ¿no? Eh... Configuración de las notificaciones. Vale. Vamos a pasar el turno. Esto también ha cambiado. Podemos hacer avance rápido. O avance normal. No entiendo por qué vas a querer el avance normal, la verdad. Eh... Pero puedes hacer el avance normal. Es que, por cierto, le vamos a dar avance rápido, que lo he quitado. Vale. Eh... Atacamos ahora. Vamos a atacar, yo creo, ¿no? Me imagino que será... Vale. Ah, bueno, sí. No tiene nada. Pensaba que tenía mucho más. No sé qué he visto entonces. Eh... Vamos a guardar y vamos a lucharla, chicos, ¿vale? Así que nos vemos en el campo de batalla. Vale, chicos. Ya estamos aquí. Vamos a hacer las líneas. Eh... Estos aquí tampoco. Hay mucho misterio. No hay mucho... Dónde coger. Vamos a... Vale, no les veo. Vamos a poner primero la línea de arqueros para que puedan disparar lo antes posible. Eh... Vamos a poner un poquito más para acá. ¿Tienen muralla? No, no, vale. Digo, a ver si ahora me estoy liando y tienen muralla o algo y la hemos... La hemos liado. Vale. Esto aquí. Vamos a hacer una cosa. Sé que va a ser un poco raro, pero... Quiero hacer una cosa. En plan... Un hueco aquí, ¿sabes? El pájaro está aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Y esto aquí. Vamos a disparar al general. Vale, al general no. Al arquero. Por qué narices. Vale, pues vamos a avanzar. Venga. Huepa, 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 huepa. Eh, vale. No sé por qué he puesto... Vale. ¿Tengo hechizos o algo? No tengo absolutamente nada y me acaban de dar con a mi general, creo. Oye, tarda como mucho, ¿no? ¿Daño básico o daño por perforación? Vamos a disparar esto. Vamos a disparar a los arqueros, que es lo que quiero quitarme antes. No, 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 no. Pensaba que había cogido al dragón. Uf, que he tirado una bomba, tú. A ver... No la suelta. ¿Por qué no la suelta ahora? Madre mía, tú. Espera, 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 que los... Arqueros estos graciosos, tú. Se van corriendo, tú. Vamos a meter a mi general. Vamos a rodear. Y este que vaya por estos. Vale, a ver, vamos meteros. Los arqueros es que tampoco los quiero usar. Vamos a sacarlos. Y ya está. No los quiero usar. Porque me voy a cargar a... ¿Qué hacen? Ah, por favor. Y ya está. Vale, vamos a llevar esto aquí. Y vamos a dejar que esto pare de atacar. No quiero que detaquen ni los arqueros ni los... Ni esto. Que separen. Vale, vamos a atacar a este. Vamos a pasar por aquí. Primero. Vamos a soltar bombitas. A ver... Vale, bien, 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 bien. Mola, mola, mola. El bicho este mola, eh. Vamos a finalizar batalla porque como es un asedio, va a dar igual. Vale, ya sabéis, chicos, que cuando hay pantalla de carga tengo que parar la grabación porque se petardea, se mezcla el sonido, se corta audio, no sé qué. Se corta también vídeo, es muy raro lo que pasa, no sé por qué es, pero bueno. Vamos a ocupar la ciudad, la torre resplandeciente, vale. Y vamos a ver qué podemos crear aquí. Aquí tenía... ¿Cómo se llama? Campamento de milicias. Campamento de milicias, ya lo tengo aquí también. No puedo crear nada, nada. Vale, aquí. Ingresos generados. ¿Cómo se llama? Plaza. Ingresos generados. Producción de recursos, 6 de cofre, orden público, se me viene muy bien. Me da pasta y orden público, ok. Ahora mismo necesito orden público, vale. Vale, vamos a mejorar a nuestro señor, a Tyrion. Y vamos a mejorarle para cuerpo a cuerpo, obviamente. Vamos a darle más ataque. Daño de poder de penetración más 12, daño de carga y ataque cuerpo a cuerpo. Vale. Vale, aquí tenemos una misión asignada que nos ha salido antes. Los que te sirven ganan experiencia con el tiempo, mi señor. Dejes de guiarlos y aprovechar su desarrollo. ¿Qué pasa? Este botón... Vale, es que esto es como... Ala, ala, ala. Venga, sí, sí, le he dado antes. Sí. Vale, vale. ¡Dios! ¿Por qué me salta esto? No quiero, ya sé lo que es cada cosa. ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía! No tengo nada para poner, ¿no? Vale, pues ya está. Venga, gracias. Eh... ¿Pasamos de turno? ¿Cuánto tardará en recuperarse esta? Eh... Un turno, vale, perfecto. Vamos a reclutar. El reclutamiento global para reforzar a tus ejércitos lejos de casa está disponible. Cuatro, cinco... Así que recluta a tus tropas cerca de casa siempre que puedas. De esta forma, este ejército no sería problema de todo. Bueno, espérate, eh. He visto soldados que son... Creo que son de élite, no estoy muy seguro. A ver, vamos a pasar. ¿Esta ciudad es nuestra también? No. Eh... Vale. Pues... ¿Qué hacemos? Nos vamos de aquí, supongo, ¿no? A ver a dónde tiramos. Vamos para acá. A recon... Reconquistar esto que tiene ya más vino. Esto tiene azúcar. No, sal, perdón. Eh... Vamos primero por la de la derecha misma, ¿no? O bueno, podemos ir a esta porque aquí hay un ejército. Pero bueno, me da igual realmente. Que está adentro el ejército. Eh... Pues... Puede llegar a ser un problema si tiene mucha guarnición. Pero no creo que haya aquí mucha guarnición. Bueno... Uf. Es que el problema es que no me sé las unidades todavía. Y eso es un problema muy grande porque no sé si son de élite, son de... Mierda, son... No sé. Vale, ahora vamos a abrir la diplomacia de momento. A ver si hay algo más. Recompensa 5.000. Misión cumplida. Vale. Eso es que ya hemos puesto el orden público más o menos bien. Vamos a mejorar esto. Eh... Caballería. Ya... Espera un momento. Para ello necesitarán edificios más grandes. Esto ya lo tengo. Tengo... Espérate. El orden público lo tengo mejorando. Vale. Pues vamos a poner... Ingresos. Y esto que me da crecimiento. Uf. Esto me renta también. Pero vamos a sacar caballería. Que la voy a necesitar bastante. Eh... Seguridad de haber construido uno de los siguientes... Campo de reunión. Vale. Eh... Campo de reunión. ¿Qué es? Campo de pastoreo. ¿Cuál es este edificio, tío? Resistencia élfica. Artesano. No sé cuál es campo de reunión. Bueno, vamos a crear la caballería. Que la voy a necesitar. Y no sé si atacar, eh. Porque tengo miedo a que me ganen. Nada más empezar la esta. Por el mero hecho de que mis... Eh... Unidades son mierda ahora mismo. O sea, son muy malas. Vale. No podemos hacer nada más. Estos tenemos un... Vale. Vale. Nada. Alianza defensiva, nada. Uh, me lo he aceptado. Vale, pues... Vale, vamos para acá. Mmm... Vale, tengo influencia. No la puedo gastar. Eh... A ver, entre... Estos y... Vale. O sea, si la gasto para mí... Eh... Es como que gasto menos. Si la gasto para los demás, que gasto más. Vale. Vale. ¿Esto qué es? ¿Puedo meterle algún objeto a lo mejor? No sé. ¿Por qué me salta? Resolveo saltar esta notificación para acabar de turno. Ah, que le puedo... Vale, que no le he movido. Vale, 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 vale. Vamos a atacarle, venga. Con narices. Me va a salir... A supe descompensado, tú. Necesitaremos crear armas para destruir las murallas. Prepara a tus guerreros para un arco asedio. Vale, vale, vale. Venga, ya. Ya está. ¡Oh, por Dios! Vale, pues vamos a asediar... Eh... Autoresolver. Continuar asedio. Vamos a guardar primero, por si acaso. Continuamos asedio. Y le vamos a mantener asedio para... Eh... Poder crear todo eso, ¿no? Así que vamos a... O sea, no creo que aguante tampoco los cinco turnos que me ponía realmente, ¿vale? Pero si por lo menos tener... Eh... Una torre. Me atacan ellos. O sea, salen fuera, en realidad. Vale, pues vamos a... A lucharla. Venga, chicos. Ahora nos vemos. Vale, pues... Ya estamos aquí, chicos. Nos vamos a poner aquí arriba. Bueno, aquí estamos bien, yo creo. Eh... Vale, tenemos muchos arqueros. Vamos a meter esto aquí. Vamos a meter primero... Esto aquí. Esto aquí. Vamos a meter todo en el lado para luego meterlo por delante. Vale. ¿Tienen carros? Pone... Corsarios. Y desprotegerlos. Hostia, que las he metido en el bosque, tú. Espérate, ¿por qué están andando? ¿No llega? ¿Cómo que no llega? Ah... Ah, que no pueden disparar desde aquí. Oh, qué putada, tú. Eh... A ver. Vamos a avanzar un poquito. Vale. Vale. Avanzamos. Vamos a bombardear. A ver. Vamos a hacer una cosa. A ver. A ver. A ver. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a meter aquí a nuestro general Y vamos a sacar el águila Salte, salte, salte Bueno, me lo están reventando Vamos, vamos, vamos Las ballestas, tú No, ¿a dónde van? Están disparando a nuestras tropas, comandante Pongamos las a cubierto O eliminemos a los tiradores Vale, vamos a desgastar mucho Alguna unidad Vamos a utilizar el último que me queda Para tirarlo por ahí en medio A ver Pasa No, se lo tira mi unidad Vale Vale Ahí está Vale, a ver Su general no baja Vamos a disparar esto aquí Venga, hijo Vamos a sacar estos aquí No tengo ningún tipo de hechizo, tío Qué pereza Venga Madre mía, no mueren, tío No voy a cruzar todo el campo de batalla Así tranquilamente, ¿sabes? Paseando por ahí Vale, siguiente Nos volvemos a meter Vamos a desgastar a su unidad Vamos a centrarnos mejor en las flechas Yo creo que va a ser lo mejor al principio Opa De tal forma esto lo podría llevar por aquí Es que la he colocado muy mal, tío Pero es que aquí ya no va a hacer nada Vamos a quitarla un poco para atrás A ver Vale, vamos, vamos No sé si dispara esto Yo creo que no puede disparar todavía En serio Vuelven con 13 unidades, tío Madre mía, tú Estos cobardes guerreros huyen de la batalla, mi señor Reagrupemoslos y que vuelvan a la lucha Vale, venga Tenemos a ese último A ese Venga, vamos, vamos, vamos A estos dos, venga Vamos a centrarnos estos arqueros solo aquí Y estos que disparen a soldados Van a ese, por ejemplo Vamos, se van Disparamos a estos que vienen otra vez Incluso podía hacer esto Vale Los guerreros empiezan a agruparse, señor Ayudémosles a calmarse y volverán a unirse a la lucha ¿Dónde está? Vale, nuestro aguilita Perfecto Vamos a ver si podemos ir a por los arqueros Vale Esto va a venir por aquí Vamos, da la vuelta Vale, vale, vale Estamos ganando Estamos ganando, eh Vamos Cargamos Se va a estar desmoronando todo Toda la moral Se les va toda la moral Vamos a disparar a No, venga Vamos a seguir disparando a este, por ejemplo Y Bueno, le estamos quitando mucha vida En realidad Bueno, tampoco le estamos quitando mucho, ¿no? Vale Esto que ¿Qué hace? Madre mía Que se me ha metido aquí Vale Vale, vamos para acá Vale Vale, me estoy quedando sin munición Eh Vale, estos están Se han quedado sin munición también Eh No, estos tienen munición todavía Y se acabó el combate Se acabó el combate, chicos Hemos ganado Eh Hemos ganado Perfecto, chicos Victoria Pues nada Eh Buah Está muy bien la batalla, eh No era muy difícil Tampoco era fácil Porque tenían Creo que unidades buenas Como las ballesteros Y todo eso Eh Me da la sensación De que esas unidades Ya son más top Que mis Que mis arqueros Que mis arqueros son muy básicos Eh Pero bueno Me ha gustado mucho, chicos Así que ahora nos vemos Vale, chicos Vale, chicos Los arqueros No lo habéis visto Pero todas Bueno, lo tenéis aquí Todos menos una Más de 110 bajas O sea Alucinante El general casi 200 La artillería fatal Y los lanceros Y los lanceros La verdad es que Pensaba que iban a hacer Muchísimas menos bajas De las que han hecho Pensaba que iban a hacer Como 10 o 15 Como mucho Pero madre mía A ver Experiencia de unidad Mascina Uff Uff Prefiero la Reabastecerlas Ahora mismo, eh Prefiero Reabastecerla Hemos ganado el combate Chicos Vamos a darle caña A esto Nos quedamos con la ciudad Anguerriel Anguerriel, perdón Uff Vale Y Asegurte haber construido Uno, dos, tres, tres Archivo, no sé qué Vale En teoría Esto ya es nuestro Vamos a simularlo Porque Esto es nuestro Vale Venga Simulamos Ganamos Victoria decisiva Y nos quedamos Con ello Hemos perdido Dos unidades Me parece De lanceros Rito desbloqueado Tus mejores hechiceros Pueden efectuar invocaciones Muy poderosas Vale Vamos a darle a Vamos a darle un poquito más De defensa cuerpo a cuerpo Y liderazgo Y dicho esto Puedo reclutar Solo en forma global Tengo que hacerlo por narices A no ser que aquí pueda construir No Voy a tener que Reclutar de forma global Si o si Por lo menos dos lanceros Las instalaciones de reclutamiento Están al máximo de capacidad Los reclutas adicionales Empezarán a ser instruidos Cuanto antes Vale chicos Tenemos aquí este Que va a venir para Lothem Seguro Lothem Lodern Vale Que no se pronuncian Muy bien las ciudades Tenemos aquí Arqueros de armadura ligera Guardia del mar De Lothem Maestro de espada De joez Y Yelmos plateados Vale Ahora mismo este no tiene nada Solo tiene general Así que chicos Sé que va a ser un poquito corto El capítulo Media horita Más o menos Espero que os haya gustado Este inicio de campaña Con los altos elfos Sé que todavía estoy muy verde Quiero empezar O sea Quiero avanzar Mientras avanzo Con esta campaña Aprender Mientras avanzo Con esta campaña Vale Y lo dicho Espero que os haya encantado Si es la semana está arriba Like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En otro vídeo Adiós